Aquí vamos. No olvides apagar tu celular, Geshe Michael. Por favor, relaja tus ojos, tus párpados, tu boca. Respiración lenta, profunda. Relaja tus dedos. Jala tu vientre un poquito. Ahora, por favor, observa tu respiración. Enfócate en la respiración. Exhalaciones largas. Enfócate en la respiración. 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 Gracias. Ahora, cuando regrese a casa, después de dos o tres días, tal vez una vez por semana, me gustaría verme con mis amigos, con algunos de mis amigos, y hablar de lo que aprendimos en este retiro. Y ahora, ¿qué amigos voy a invitar? Piensa en esto. Ir a la cafetería. ¿A qué amigos voy a hablar? Les voy a hablar. ¿A qué amigos voy a hablar? 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 a tus amigos trata de pensar en que tú estás enfermo y estas personas tus amigos son como los enfermeros que van a cuidar de ti el doctor los enfermeros tus amigos que vienen para compartir juntos en realidad van a ser como la joya del sanga para mí son enfermeros y enfermeras que vienen a ayudarme a mí a mí me hagan 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 p a mí me hagan hágan aquin a mí me hagan a mí me hagan a mí me hagan Ahora, ¿quién de tus amigos te gustaría que dirigiera este meeting de lectura o de yoga? Tal vez tú o alguien más. Gracias. 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 admissions. Gracias. 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 a hablar de los cuatro pasos, usando los cuatro pasos. Y lo más importante de esto es la pluma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi vida no es perfecta tal vez, pero me siento bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada que queremos algo, salimos y tratamos de obtenerlo. Y cada que no queremos algo, tratamos de huir de esto, de ese algo. Esa idea está enferma. Es una enfermedad mental. Simplemente puedo usar una semilla. Por decir, quiero más dinero en mi vida. Si estoy enfermo, voy a trabajar más duro. Voy a tratar de encontrar nuevas maneras de encontrar dinero. Si no estoy enfermo. Si no estoy enfermo. Si estuviera yo saludable en mi mente, con una mente saludable. Trataría de encontrar a alguien para ayudar, trataría de encontrar a alguien para ayudar que necesite dinero. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Va a tratar de encontrar una enfermedad. Va a tratar de ir y hablarles. Y hablarles. Tratando de encontrar una manera de cambiar a esa persona. A alguien saludable que no está enfermo en la mente. solamente de usar los cuatro pasos deja de hacer las cosas que te molesta que otra gente haga cuando alguien te lastima alguien si estuviera saludable solamente dejaría de hacer esa cosa que le molesta que hagan otras personas alguien enfermo va a tratar de ir a hablarles pedirles que no lo hagan llegar a un argumento cada vez en nuestra vida durante toda nuestra vida cuando tratamos de cambiar las cosas de manera externa esa es una enfermedad estamos enfermos y la persona que trata de cambiar las cosas cambiando es el mismo esa es una persona saludable por qué necesito al doctor la cual es la persona que va a guiar nuestro grupo de estudio por qué necesito la medicina que va a ser lo que vamos a estudiar por qué necesito enfermeros o enfermeras las cuales van a ser las personas con las que vamos a estudiar estas tres joyas por qué las necesito porque estoy enfermo toda mi vida he estado enfermo cuando quiero dinero voy y trato de hacer más negocios cuando quiero encontrar una esposa o esposo voy al internet o a un antro todas estas son enfermedades una persona saludable solamente usa los cuatro pasos porque funciona cuántas veces al día me comporto como una persona enferma y cuántas veces al día estoy saludable me comporto como alguien saludable por eso necesito las tres joyas adentro en mi mente profundamente en mi mente estoy enfermo y cuántas veces al día y cuántas veces al día ahora trata de imaginar que todas estas buenas semillas que sembraste en esta meditación son como una clase de semilla dorada brillante imagina ese bonche de semillas que acabas de sembrar ahora imagina que todas estas semillas doradas se las estás dando a alguien más directamente desde tu corazón a su corazón semillas brillantes doradas viajando de tu corazón a su corazón deposita estas semillas deposita estas semillas en el banco en el banco de otras personas ahora ya podemos abrir poco a poco los ojos estírate 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 ¡Gracias!